Moisés Moisés cantó así este cántico Por el mar rojo, cántico por el mar rojo Te alabanzas, te alabanzas al Dios poderoso El todopoderoso de Israel, de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes Enemigos de Israel Dios es mi fuerza Es mi canción Él es mi luz Dios es mi salvación Él es mi salvación Él guía Su pueblo A la tierra A la tierra prometida Defiende Su pueblo En todo Él lo guardará La 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 Es mi canción Él es mi luz Dios es mi salvación Dios es mi salvación Yo cantaré Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos La victoria La victoria ha ganado Y su gloria para siempre se alabará Se alabará La 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 la